Los universitarios fueron convocados este martes 22 de octubre en el pretil de la Universidad de Costa Rica para salir rumbo a Casa Presidencial a partir de las 9 de la mañana. Este lunes en algunos recintos se desarrollaron asambleas en relación a la molestia por el recorte al presupuesto. Con la movilización se pretende que se replantee la decisión de pasar 70 mil millones de colones del presupuesto de las universidades públicas a gasto exclusivo para infraestructura. Y llegamos al acuerdo de que toda esta semana hay clases, sin embargo no hay evaluaciones para poder informar a los estudiantes sobre lo que está pasando, para hacer actividades y para seguir con el movimiento. Entonces en eso estamos y actualmente seguimos con la lucha para ver si logramos seguir con esto. En este momento la Universidad de Costa Rica de Occidente necesita algunos tipos de recursos como son los económicos para ayudar a nuestras actividades y también para la movilización de lo que es el martes. La Defensoría de los Habitantes recibió una invitación por parte de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional para participar como mediadora del conflicto, sin embargo solicitó varias condiciones para entrar a una posible mesa de diálogo, entre estos que terminen los bloqueos de vías. Recibimos una solicitud de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional para que participara la Defensoría como interlocutora en este proceso. Para lograr eso es importante que se establezcan cuatro reglas mínimas, sea por parte de la Defensoría o por cualquier otro interlocutor. En ese sentido nosotros estamos solicitando como reglas mínimas de que todas las partes que están involucradas en el proceso acepten a la Defensoría o a cualquier interlocutor en este proceso. Por otra parte es importante de que exista voluntad de diálogo de todas las partes para la posible negociación. Y otra importante regla mínima es que no haya ninguna medida de presión que vaya a interrumpir el proceso de diálogo, porque el diálogo tiene que darse de una manera efectiva. Las protestas que se mantienen desde el jueves anterior han motivado a la cancelación de elecciones.